Hola, ¿cómo están? En este vídeo voy a hacer algo diferente y vamos a trabajar con la herramienta que está en la paleta de ensamble que se llama Motion Study. Motion Study significa, o que lo que hace más bien, es poder programar a través de un gráfico, movimientos secuenciales o no secuenciales, ¿no es cierto? De diferentes uniones, pueden ser Revolut, Slider, Pin Slot, etc. Entonces podemos generar un movimiento al unísono con velocidades diferentes, colocándole el punto en una gráfica determinada. Vamos a ver un ejemplo, vamos a trabajar con Revolut solamente en esta oportunidad. Por ejemplo, acá tengo un chen de engranaje simple. Acá, el joint que tengo acá, lo voy a pinchar, voy a colocar cero. Ahí estamos en cero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, si yo animo el modelo, se puede ver ahí que el piñón está girando, ¿no es cierto? Y todo el otro engranaje también. Se ve que está cortado, pero no es que esté mal. Es algo, siempre es fusión, genera esos saltos que no son muy buenos, pero bueno. Ahora, esta es una velocidad que la da preterminada y también depende, obviamente, de las relaciones de posiciones que hay acá, de los motion, de los join, ¿no es cierto? De los motion link, etc. Entonces, vamos a trabajar con la herramienta Motion Studio. Vamos a hacer un escape. Entonces, si yo la pincho, aparece una gráfica. Ahora, esta gráfica aparece media marciana y lo que genera, o que lo que hace, es poder, en este caso, dar relaciones, ¿no es cierto?, de movimiento o velocidades en una línea de tiempo. Entonces, tenemos varios modos que avanza, que hace un bucle, por ejemplo, y un adelante y atrás. Una velocidad, y bueno, play, un grado más atrás o un grado más adelante, etc. Entonces, si yo, por ejemplo, marco el join del piñón, el eje motor que está acá, aparece una línea y esta línea, yo podría colocar un punto, o podría ubicarme en la parte de acá, al fondo. Esta línea está de 0 a 100. Si yo me ubico acá, genero un punto y te dice que, actualmente, el ángulo de inicio está en 158 grados, en un paso de 100. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco 360, hago un enter, ahí se genera, obviamente, el cálculo. Yo voy a colocar un play ahora, si fijan, avanza más rápido. Pero acá, obviamente, tiene una sola dirección. Si yo doy el play nuevamente, vamos a colocar un poquito más de velocidad, ahí se ve que avanza muy rápido. Y si colocamos el fondo, ¿no es cierto? Es más lento. Ahora, si yo coloco el forward y backward, vamos a hacer un play, va y vuelve, ¿no es cierto? Ahí se puede ver. Esto es sencillo porque estamos trabajando con una pieza circular, ¿no es cierto? A 360 grados. Y si yo coloco el bucle, es constante, pero si se fijan, siempre hay un paso, hay un salto. Ahora, si yo le voy a más velocidad, ¿se fijan? El piñón avanza más rápido. Y ahí también avanza más rápido. Entonces, esto sirve, ¿no es cierto? Para demostrar ciertos movimientos. Ahí se puede ver que siempre está ese salto. Tal vez el Motion Studio no funciona muy bien con piezas circulares, como lo que estoy mostrando acá, porque ese salto no debería ser. Pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a doble clic y en vez de 360, voy a colocar, no sé, algo aquí, 100.000 grados, ángulos, perdón. Entonces, ahora, ¿se fijan? No se ve el salto, obviamente, porque es tanta la vuelta que está dando en ángulo por un paso de 100 o un camino de 100 que no se nota. Ahora, si yo lo subo más acá, menos se va a notar. Si yo lo bajo, ¿se fijan? El piñón tiene una velocidad más o menos considerable y el salto es menor. Entonces, esa sería una alternativa, ¿no es cierto? Para poder demostrar algo. Ahí se fijan que ya es más constante. Entonces, en este caso, el Motion Studio es bastante sencillo porque solamente tengo que cambiar la velocidad. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego un punto en esta línea que está en pendiente? Por ejemplo, al punto acá y aquí vamos a colocar, no sé, coloquemos 300, 360. Fíjense cómo va ahora. Ahora, si yo hago un pause y me voy acá, avanza una velocidad de 360 en los 50 pasos y después es mucho más rápido porque está llegando, ¿no es cierto?, a los 100.000 pasos que dimos. Entonces, si yo hago un play, hay una parte que es lenta, ¿no es cierto?, y después rápida. Ahí se puede ver mejor cuando hago un 4W, ¿no es cierto?, y obviamente, si le bajo la velocidad, ahí se ve. ¿Se fijan? En este tramo recto del 0 al 50 es más lento porque acá, ¿se fijan?, puso un punto de 360 en 50 pasos. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a colocar otro acá, vamos a colocar aquí 700. Ahí se puede ver de nuevo, mira. Lento, mediana velocidad y muy rápido. Entonces, uno le dice OK y esto queda guardado aquí en el Motion Studio. El Motion Studio podría tener varias carpetas de todos los movimientos claves que yo haga. Por ejemplo, acá, acá tenemos el mismo procedimiento. Yo lo puedo marcar antes que esté en celeste y automáticamente queda acá. Y, obviamente, aquí podríamos colocar, no sé, a ver, coloquemos 50. Y en los 50 hay 360. Entonces, hacemos un play con un bucle. Ahí se ve que hay un salto, ¿se fijan? Ahora, por ejemplo, en este extremo, ¿qué pasa si yo en el 100 coloco menos 360? ¿Qué creen que va a pasar? Entonces, vamos a hacer la prueba. La dirección cambia, fíjense. Si es negativo, cambia para el otro lado, a pesar que yo tengo el bucle acá. Entonces, esa es otra alternativa de juego. Entonces, yo le hago OK, perfecto. Y tenemos este, que es un engrenaje planetario, ¿no es cierto? Entonces, acá, por ejemplo, yo lo marco. Mucho en estudie. Y acá, 360 en, bueno, en los 100. Y un play. Ahí se ve cómo gira. Y ahí está el bucle. Y le podemos dar más velocidad para que no sea de su salto. ¿Se fijan? Ahí está con mucha velocidad. Ahora veamos otro ejemplo. Acá tengo una veleta, una mini veleta, que es un juego. En realidad, esta base gira. Y, obviamente, esta veletita que está acá, también tiene que girar todo lo que es el aspa. O sea, esto tiene 3 milímetros de ancho, si no me equivoco. Es como para ser cortado en ese láser. Entonces, por ejemplo, mira. Ahora voy a dejar en cero la base. Ahí está en cero. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Sin marcar nada. Como puse en estudie. Voy acá. Y vamos a hacer que esta veleta vaya de derecha a izquierda a 45 grados. O sea, para acá y para acá. ¿Cierto? Entonces, lo voy a marcar. Entonces, aquí hay 100. Al 50, hago un punto y voy a marcar 45. Enter. Veamos qué pasa. ¿Se fijan? Avanza para un lado. Entonces, acá al 100, voy a marcar menos 45. Enter. Entonces, ¿se fijan? Pero acá yo tengo que colocar un... Para que se vea el efecto. ¿Se fijan? Es como si tuviera un ventilador, ¿no es cierto? Y esos que son verticales. Y van dando viento derecha a izquierda. Ok. Ahora, para hacer mover el aspa. Primero, tengo que ubicar... Si no me equivoco, es esa. Ojalá que no me equivoque. Y acá, simplemente, de 0 a 100, constante, vamos a colocar... Coloquemos 700. A ver, no. Coloquemos un número más alto para que no se vea ese exacto. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ahí está. ¿Se fijan? Entonces, se mueve de derecha a izquierda en la base. De arriba es constante. Entonces, yo podría colocar varios números o varias claves para poder interrumpir el movimiento. Y poder decir cuánto ángulo quiero que se gire. Ahora, es medio marciano el concepto que tiene acá esta gráfica. O sea, cuesta a veces, de repente, entenderlo. Pero en lo que es el Motion Studio con Revolut es más sencillo. Ahora, también este Motion Studio se podría hacer perfectamente con Slider, Pin Slot. Hay muchos ejemplos en internet de un brazo robótico que se mueve. Vamos a tratar de hacer eso. Entonces, los dejo invitados para que ven este video y ver qué se puede hacer. Ahora, esto que está acá, obviamente, se puede colocar materiales y yo lo podría tirar un render con animación. Eso lo vamos a ver en otros videos a medida que vayamos avanzando. Bueno, lo bajamos más lento. Y recuerden que acá, si yo le coloco menos, por ejemplo, 400. Y ahí está más lento y ahí yo le puedo agregar velocidad. ¿Te fijan? Pero acá, como está a 400, la velocidad es constante. O sea, es para todas las gráficas que yo coloque. Entonces, es necesario que este sea, obviamente, mucho más amplio. ¿No es cierto? Para que se vea el efecto. Ahí, por ejemplo. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.